¡Faltan 14 días para Navidad! ¡Hola Pérez! ¡Es de Kimchi! ¡Bienvenidos al vlog más número 11! ¡Bienvenidos al vlog más número 11! Es que ya nos perdimos de los días. Sí, uno ya no suele de repente gastar. Pero bueno, el día de hoy, como estamos en Navidad y ya saben que estamos buscando cosas navideñas, decidimos venir al Starbucks porque ellos tienen bebidas especiales de Navidad. Y decidimos comprar estas que el mío es como el gorro de Navidad, por eso tiene como cremita encima y todo. Y creo que es chocolate, a ver. Se supone que es chocolate oscuro, ¿no? Ah, está rico. El mío es como topi, no, pero... No, algo con nueces. Sí, como jajito. Topi y loco. ¡Felicante que está bien porque pensé que era súper dulce por el topi y no, está muy bien! Y también decidimos pedir un pastel navideño porque nada más navideño que un pastel verde con blanco. Claro. Y rojo. Y rojo. Porque Navidad es verde, blanco y rojo. Sí, es como la bandera de... Vamos ahorita a probar el pastel a ver qué tal. Como tenemos una amiga coreana y una vez vimos el Starbucks con ella, este mismo de hecho, y se compró un pastel o algo así y tenía este chocolate de Starbucks. Y ya saben cómo son los coreanos de... ¿cómo se dice? Show off. Del show, como de Estados Unidos. Ajá. Y la otra tomándole foto hacía esta cosa de Starbucks. Y le dije, para que mis amigos vean que sí es Starbucks. Entonces le dijimos que lo guardara para que cuando comprara otros pasteles, les tomara la foto de este que parecía de Starbucks. ¡Qué grande! ¡Muy bien! Todo lo blanco es queso crema. Está rico. Está rico. Está más rico de lo que estaba. Sí. Está claro. Está un poco dulce, pero creo que está bien porque se equilibra con este que no es. Siento que esta taza me quedó un poco grande de... Sí, creo que esta taza me quedó un poco grande de... Sí, creo que esta taza me quedó un poco grande de... Es que no sé si les pasa a ustedes también, pero al Starbucks sus tamaños son tan complicados. Es como tall, grande y veinti... ¿Por qué no chico mediano y grande? No estoy tan criticada de Starbucks. No es que bueno, porque es una tontería. Pero bueno. Vamos a terminarnos nuestro chocolatito con café. Y a ver qué hay en esta plaza. Otra vez, ya. Plaza número dos. Luz. 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 Es mágico, es como si volaran las palomas Ya salimos de Starbucks Les vamos a dar un pequeño paseo por esta plaza Van a decir, pon irse, la pasan en plazas Pero acuérdense que es invierno y uno tiene que ir a donde hay calefacción gratis Ya está nuestra mesa Aquí es a donde vienen todos los, la gente rica y bonita Mira, hay que hacernos ahí fotos de la idea Hay que, en realidad no Miren, que tierno, siga Está llenísimo aquí, oigan Esta pizza sabe rica Pero no tanto como para hacer fila tres horas Esa chava ya se va ¿Qué dijo? Airport Fashion en la estación de autobuses ¿Para qué se me atraviesa Diana? Ah, allá arriba ya hay como duty free, mira Como si fuera el aeropuerto Como si fuera el estación de buses Les voy a enseñar toda la estación de autobuses Es como el del ADO de México La tapo Ahí están las taquillas El hombre con su bicicleta ¿Por qué no? Ese señor que viene cantando atrás de nosotros así Monochis Un kiosco de donas ¿Por qué no puede faltar? Vamos a Monochis que nunca hemos visto Es que también es la hora del almuerzo Ah, aquí quiero venir Pero quiero ver qué hay en Monochis Ah, tartas Aquí hemos comido Lo que pasa es que esta plaza está Muy cerca del hospital donde atienden a Diana Por eso a veces cuando hemos venido a citas o así Hemos terminado comiendo aquí Pero antes me daba mucho asco Porque cuando me estaba haciendo la quimio Como que toda esta temporada Tenía yo muchísimo asco de la comida coreana en particular El olor El olorábamos por aquí era de Oh my God Necesito vomitar ahora Cuando Diana tenía quimio No podía oler el kimchi Era insoportable Lo malo era que en el hospital Pues todos comen kimchi Entonces cuando llegaban las comidas Tenía que salir a las alitas Porque no podía Un centro comercial grande Hay que ir No es cierto Sí, era muy malo Pero bueno Era normal Y ya como kimchi Comida coreana otra vez Sí Y el día de hoy el vlog va a estar muy cortito Porque lamentablemente ahorita tenemos Algunas cosas que hacer Pero no podemos No vamos a poder grabar ahí Ay, mucha luz Para los que ya extrañaban Y hoy me veo muy blanca Este Entonces Entonces El día de hoy vamos a despedir El vlog aquí En este parque hermoso y seco Como veranito Invernal Invernal Pero muchas gracias por acompañarnos el día de hoy Así es Esperamos que se hayan divertido Si tienen Starbucks en su ciudad Vayan Sí No vayan a decir Hay Starbucks en todos lados No En Italia no hay Y en otros países tampoco Sí Si tienen Starbucks O en su cafetería local A lo mejor venden algo especial Sí En estas épocas de diciembre Vayan y si compran algo Un pastel muy navideño o algo Tómenle una foto Y nos etiquetan Para que podamos ver Lo que ustedes comen En los cafés Así es Etiquétenos en Arroba Dolchol Corea Sí Y ya saben que Seguimos en Vlogmas Nos vemos el día de mañana Adiós Bye Adiós